El ambiente festivo en esta época empieza a sentirse en la ciudad corazón. La colocación de Tarantines recibiendo diversos productos da la bienvenida a la temporada más alegre del año. La Navidad es muy buena porque todos los años la dejamos pasar y sea buena o sea mala, la pasamos. Yo todo el tiempo, le doy gracias a Dios y veo un año más de Navidad. La Navidad significa para mí que yo me busco el moro de los dos hijos míos aquí en el Tío. Vamos a beber el sabor de la gran manzana. Los vendedores de golosinas, manzanas, uvas y otros productos ven con preocupación el inicio de esta jornada. Sí, se siente poquito pero no estamos esperando a que se ponga más moviente, más caliente. No, no se parece al otro año. Está frío, frío. A veces se arreglen, me dicen. La Navidad no se ve quieto y se toma un cambio, no sirve ahora mismo. Señalan esta estación como tiempo para reflexionar y compartir con familiares y amigos. Con el inicio de la colocación de Tarantines empieza a dinamizarse el comercio en esta ciudad. En Santiago Junior Marte, Noticias S.N.